Que bonito es Despertar en tus brazos otra vez Que silencio, que feliz me siento Llenas el vacío del ayer La luz de la tinieblas Ya no tengo miedo Que misterio habrá El amor es el fuego Un arma imposible de vencer El sueño del amor Lo sientes como yo Nace en mi interior una alegría Me siento como el sol, calor de vida El agua que me brinda ha calmado mi corazón Nace en mi interior una alegría Me siento como el sol, calor de vida El agua que me brinda ha calmado mi corazón Y soy feliz Soy feliz El agua que me brinda ha calmado mi corazón El agua que me brinda ha calmado mi corazón Qué difícil es comenzar de un pasado tan cruel Hoy tus besos borran mi lamento Algo que me brinda ha calmado mi corazón Algo que yo nunca imaginé Lo sientes como yo Lo sientes como yo Nace en mi interior una alegría Me siento como el sol, calor de vida El agua que me brinda ha calmado mi corazón Nace en mi interior una alegría Me siento como el sol, calor de vida El agua que me brinda ha calmado mi corazón Y soy feliz 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 Gracias por ver el video.